Donde realmente se virtúe tantas cosas, queremos claridad, queremos que esto se aclare, queremos que las cosas realmente, que los papeles que piden la DINAPI, que hace una investigación seria en nuestro criterio, se les den, ¿verdad? Porque a mí personalmente es mucho encontrar y enfrentarnos amigos por esto. Nosotros queremos la justicia, queremos que APA continúe transparente, no queremos que desaparezca, queremos que realmente sea una entidad transparente donde todos los autores, todos los artistas estemos contentos. Gustavo Luque también se dice, Gustavo, ¿sí tu opinión? A mí me parece que la transparencia pasa por el control cruzado. Hay, para comenzar, un control cruzado de la recaudación de APA. Los recaudadores, los autores no saben quién, hay una lista de los recaudadores, me parece que sea bien clara. Me parece que en el siglo XXI un presidente de una sociedad de gestión tiene que saber manejar bien una computadora, ¿verdad? Me parece que ese ayornamiento del que ellos están hablando, y me parece que están haciendo, porque pasaron de 17 radios a controlar, creo que pasaron a 50. Les felicito por eso, a partir de marzo del 2016. Les felicito por su auditoría interna que dice que ordenaron, a partir de 2016, a partir de todas las irregularidades que se descubrieron, están ahora tratando de ayornarse. Pero estamos ya en el siglo XXI, ¿hace cuánto tiempo? Gracias, Gustavo. Vamos a Walter de Flow, un hombre que fue muy mencionado en el programa. Walter, tu opinión, lo que dijiste en la semana sobre el pago que no sabes de dónde vienes y cuánto es, si es mucho es poco. Claro, yo al empezar a meterme en esta causa, con eso quise decir que no, la idea no es querer ganar más, al contrario, es que todos ganemos lo justo. Si tiene que ser menos, que sea menos, pero que se transparente la entidad para que todos puedan estar conformes con su desempeño y la gente también tenga así la gana de pagar los derechos correspondientes a los autores, ¿verdad? O sea, con la transparencia va a llegar eso, la entidad va a recordar mejor, los músicos van a recordar mejor porque va a subir la recordación. O sea, es transparentar la cosa, como decía mi compañero, es lo único que queremos. La entidad es importantísima para todos nosotros, los músicos y los autores y tenemos que mantenerla, tenemos que trabajar juntos también con los señores, obviamente. Eso es lo que queremos, pero que también sepan entender y darnos lo que queremos saber nosotros cuando preguntamos algo. O sea, ir a APA y pedir un informe de algo y que no te puedan dar, es decir, no tiene sentido hoy en 2016 para que eso pase. O sea, tendría que estar todo ya informatizado, que vos llegues. Quiero mi detalle de recordación. Acá está, esto es. Te lo imprime y te lo hago. Muchísimas gracias, Walter. Algunos de los músicos que vinieron hasta los estudios de la Red Paraguaya Comunicación en Santiago. Muy bien, gracias, Enrique. Muy amable. Bueno, les agradezco muchísimo por estar con nosotros realmente. La intención aquí no es otra y les pido disculpas si hubo algún tipo de inconveniente en la organización, en la puesta al aire en general, pero la intención no pasa de poder generar una transparencia en todo lo que se está haciendo y que la transparencia abra paso a la inclusión, donde nadie pueda acusar a un alcides, a ningún directivo de APA y que a partir, si existiera una acusación, se pueda transparentar diciendo, señores, cualquiera tiene derecho a venir, mirar la administración sin temor alguno y darse cuenta que esto es mentira. Esta guerra sucia que en algún momento se generó, donde la intención era por debajo, complicar a tal o cual persona y entrar, hay una persona argelería que no corresponde. La intención es construir y en esa intención yo tomo el compromiso, la gente toma el compromiso en general que asume APA de juntarse, poder debatir lo que exista en cuanto a irregularidad y a partir de ahí encarar un nuevo estatuto que permita una mayor participación. ¿Eso es posible, don Alcides? Es posible y yo le invito y le comprometo a Chirola que es una figura importante para mí dentro de este universo juvenil, de gente exitosa. Así es que queda una vez más, Chirola, a tu cargo de esto. Ya hemos hablado sobre esto, juntar a la gente, hablar, traer los proyectos y, mi amigo, lleguemos adelante. Es fácil. Entonces, esto para mí porque yo también quiero la inclusión de los jóvenes. Nosotros, yo ya para irme otro ya ni pienso siquiera. Estoy cansado. Hace 21 años que soy presidente, creía que siempre llevaba bien la institución. Según la contabilidad que teníamos siempre, ha sido bien acogida por los asociados. Todo balance. Agradezco mucho por venir. Muy amable. Muchas gracias. Ricardo, gracias por venir. Muchísimas gracias. Un dato lo más relevante. En 60 años, 14 presidentes. Gracias, Ricardo. Yo insisto. Yo creo que hay que sentarse a hablar. No estoy en desacuerdo. Pero primero tiene que haber claridad. Y para haber claridad, creo que está la justicia para determinar qué pasó ahí. Chirola, gracias por venir. Gracias. Yo creo que si vencemos esta situación, el llamado de transparencia, claridad, es un llamado a todos los paraguayos en todos sus gremios. Entonces, intervención judicial, apertura de la casa, fiscalización judicial, cambio de estatuto, inclusión de la juventud, modernización de la institución, transparencia y claridad. Por favor, gracias. Gracias, Novo, por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Y la próxima vez, pedime que traiga el piano para tocar a vos. Es la única forma que me siento a gusto. Gracias, Novo. Gracias también a los músicos que vinieron. Gracias a Don Aníbal y a los demás directivos de APA que vinieron también. Gracias por acompañarnos. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la revisión de la condena a dos doctoras en el este del país. Una situación que se consigue en la Corte Suprema de Justicia posterior a una movilización. Y vamos a hablar con ambas partes respecto a este tema. Venimos en dos minutos a la vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!